Y no te vas, y no te vas No sé que tú no entiendes, pero el mejor me jura que va a cambiar No sé qué hacer, hay quien amar Creo que nunca va a tratarte mejor, que tanto estoy loca de amor Que te pliega un beso, yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti, cada vez que me hablas así Pero tengo bueno, que de noche contigo sueño Contigo yo me vuelto loca, loca Y cuando tú te miras, tu corazón explota Y me trajo por el fuego y a veces se me explota Contigo yo estoy loca, contigo tú te vuelves loco, loco Supriste enamorarme sin querer poco a poco Y no quiero que te venga, que no lo da, que no me equivoco Con el grito estás loco Ahora enamorarse hay que estar loco, loco, loco Y no te vas, no te vas, no te vas, no te vas Y mientras yo estoy loca de amor Que te pliega un beso, yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti, cada vez que me hablas así Pero tengo bueno, que de noche contigo sueño Contigo yo me vuelto loca, loca Y cuando tú me miras, tu corazón explota Y el amor es nuevo y a veces se equivoca Y yo estoy loca, conmigo tú te vuelves loco, loco Supriste enamorarme sin querer poco a poco Con el grito estás loco, loco, loco Y no te vas, 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 La loca, cuando me tiras, tu corazón explota, el amor es nuevo y a veces se importa, y yo estoy loca, contigo tú te vuelves loco, loco, sin enamorarte sin querer poco a poco. Tu mamá, cuando me tiras, tu corazón explota, el amor es nuevo y a veces se importa, y yo estoy loca, contigo tú te vuelves loco, sin enamorarte sin querer poco a poco, contigo tú te vuelves loco, sin enamorarte sin querer poco a poco. Tu mamá, cuando me tiras, tu corazón explota, el amor es nuevo y a veces se importa, y yo estoy loca, contigo tú te vuelves loco, sin enamorarte sin querer poco a poco.